Hay una cosa muy tesa que la gente no sabe Así tú estés casada, Mosny Nosotros tuvimos un pasado y tú lo sabes Nosotros tuvimos un pasado y listo, las cosas no se nos dieron, pero bueno Para el año, frisaba, yo frisaba 36 Tú frisabas 18 más o menos Año 2003, pues tú Vean este par de bellezas Este era yo En Totocan Y esta era esta cosita sabrosa Ahí estaba Tenía 18 años 18 años 18 años, yo ahí estaba más flaco Yo también Ya uno con los años, mijo, la harinita le va dando La harinita le va dando Y nos conocemos desde ya de mucho tiempo Eso fue 2003, señorita Antioquia Estuve en el concurso nacional de belleza Bueno ¿Y de qué quedas? De tercera De tercera, ah, viejo De tercera es viejo Porque está en el podio, está en el podio De tercera Hay unas que quedan y quedan de volver Si van a aplaudir pongan de acuerdo pues Porque es que uno aplaudiendo y otro no Susa, 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 show Susa, show